Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay por que me corragar Y arrancarme de los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la boca te salió a buscar Ya agarraste por cuenta de las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andará? Ya no juegues por mi honra parrandera Si tus carismas deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la deja de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu puerta Por tu puerta las parrandas Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Tu cruel despiadado Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Tu cruel despiadado Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Es que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro a que ahora sufra, te arrastres y te humilles antes de gran amor. La vida es la ruleta donde apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy que estás en mi vida, callaste el corazón, cuando vuelvas a apostar.